Muy buenas amigos de FSA Gamer, estamos aquí con César para un nuevo capítulo de Liga Master en PES 2015 con el Vicenza Calcho, vamos a visitar al Perugia que viene último, todavía no ganó en esta Serie B así que venimos de una gran goleada frente al Atalanta, así que vamos a tratar de seguir así, a full con el Vicenza, vamos comienza el partido Ciganes, toca el Perugia y comienza nomás, una nueva jornada de la Serie B, vamos vamos, hay que aprovechar de buen momento del equipo tiene Berre, con Puper de Iraona, el gran partido pasado de Iraona ya tiene Egan, el pase para Lua Lua, se viene Lua Lua, el pase para Dico, tocan detrás a Dico ¡Bien Kim! ¡Bien Kim! ¡Kim BOOOOOOOL! ¡Golazo! ¡Gol del coreano Kim! ¡Si señor, que golazo del Vicenza César! y decime vos, ¿qué te pareció? sin palabras, eh, la bomba de Kim, que está en un potencial tremendo, en su mejor momento la vemos la jugada de Kim, eh, Caño incluido, y saca una bomba, impresionante el gol de Kim la vemos de Caño, eh, Caño a 19, que queda flipando ahí en el medio, y mete un derechazo tremendo ¿Para guardar de ese gol? si, para guardar, eh, por el Caño más que nada ahí vemos como la pierde Dico, no la puede aguantar y le queda a Kim, la cancha está bárbara para pegarle el arco, eh ahora vemos la recuperación de Kim, que traba el capitán, sin duda, eh, y el capitano de este equipo ahora vemos, toque Caño de Kim, y va a sacar una bomba tremenda, eh bombazo mortal de Kim impresionante guardalo tranquilo, Fede, eh impresionante gol número 9, ¿qué guardamos? a este ritmo, Fede, eh, no nos va a dar el espacio para guardar goles, eh, gran gol de Kim impresionante, y se pone en ventaja, el Vicenza bien con el guardar de arriba, no podía Dico Paraguini, el pase, Rauzic, gol que se pase en profundidad, son puñaladas, eh gol del Perulla primera llegada, primer gol increíble, eh, ya tiene Egan, vamos vamos, vamos, le queda mucho, 22 minutos más recién le queda Dico, no, no, le queda Dico todavía a la pelota pase para Ebecilio Ebecilio, ¿qué pasó? se viene Ebecilio, Ebecilio ay Ebecilio, me parece que se apuró un poquito tenía para seguir encarando, pero tiene bomba, eh, confía en su bomba se salva el arco del Perulla, eh Rauzic, el pase para Fabinho, se viene Fabinho, penal penal, 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 penal vos sabés que no apreté nada, para que no lo toque precisamente y solo, eh no chocás y es penal, eh que increíble un penal de Sor Westin vamos que lo tapo, eh y le va a pegar Fossati Fossati gol del Perulla había adivinado el arquero Castez nada pudo sacar y pasa a ganar el partido el Perulla, eh vamos, tranquilo Vichenza que se puede va a picar Dico Egan Travesaño otra vez digo otra vez porque en el video anterior Egan ya pegó en el Travesaño no, Egan que tiene una maldición, eh, con los Travesaños una bomba que sacó otra vez impresionante y se viene Rauzic se viene el... el... Perulla la tiene Rauzic bien y se viene Kim y a Kim no lo para se viene Kim sigue Kim sigue Kim sigue Kim 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 que se corrió 60 metros César y casi una clave en una impresionante lo de Kim está jugando un nivel eh... superlativo el número 5 no alcanza eh vamos, vamos que empatarlo Fede tiene Luba 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 ay Luba 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 no se puede girar no se puede acomodar para dar un pase la tiene Falsineri ahora ay 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 el partido que perdemos increíble va a ser cargada el partido contra el Moderna la tiene Kim no podemos aprovechar una paga choche Kim el pase para... Bura Egan es la última Evesilio Evesilio se muestra Dico 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 la perdió Dico 2 a 1 gana el Perugia el último de la tabla que no ganó todavía todo al revés eh le ganamos al Invicto y nos gana el que no ganó todavía increíble eh eh... bueno pecamos de falta de definición este partido eh... parece que o entran todas o no entran ninguna eh 7 para Fossati 27 para Parigini si Raussi que... todo 7 para el Perugia y todo 5.5 excepto Kim con un 6.5 es lo demás increíble el tiro entre los años de Dan impresionante otra vez pegó en el mismo lugar que pegó el video pasado y bueno derrota amigos eh... conocemos las dos caras de la moneda eh el Vicenza sigue con 6 puntos ahí decimoquinto bajo en la tabla de posiciones así que vamos a la próxima jornada César hay que repuntar eh hay que repuntar lo más rápido que se pueda bueno convocatoria selección nacional esto lo vamos a saltear por ahora si no me equivoco tremendo ahí ve ahí es lo que decíamos antes Kim está rindiendo tremendamente esto es para un partido amistoso así que lo vamos a saltear a esta convocatoria vamos a convocar cuando realmente tengamos una una competición que va a ser seguramente la Copa de África con Senegal si hay alguno imprevisto que todavía no sabe estamos con la selección de Senegal que tiene un equipazo eh promete mucho esa selección bueno eh... esto es el rendimiento de Kim que decíamos así que vamos a a convocar a la selección lo vamos a a saltear y vamos al siguiente que creo que es finalizan los bueno el anuncio de la convocatoria de la selección nacional a ver quienes están convocados de nuestro equipo 6 jugadores fueron llamados por su selección eh 6 jugadores eh si señor ahí vemos eh Campbell por Costa Rica Silla por Guinea Tanane por Marruecos Egan por Ghana Kim de Corea del Sur y Dico de la selección de Mali eh muchos muchos jugadores eh la poquito uno de cada selección eh para ser un equipo de Serie B muchos convocados eh así que bueno amigos vamos a disputar una nueva jornada la séptima eh ante el Chesena amigos vamos a ver cómo está Chesena en la tabla Fede viene tercero viene tercero Chesena con cuatro ganados un perdido y un empatado pero bueno nos va bien contra los equipos grandes contra los equipos que están peleando por así decirlo así que puede ser una otra vez un una victoria eh así que vamos vamos ya se juega amigos recibimos al Chesena una nueva jornada eh la séptima de esta Serie B vamos no juega ni Kim no juega no juega jugan todos los suplentes se viene Tanane tiene el centro Tanane bien Tanane consigue el corner vamos la primera pelota parada del partido lo va a hacer Bura Bura que lo va a buscar ir ahora ir ahora que pierde la marca buen centro ahí cabecea quería Lua Lua no podía sale de contra ahora con Moncini la quiere recuperar March no puede mete bien ahí con falta el Hasni no encima amarilla amarilla como nos condicionan jugadores impresionantes eh no es para amarilla no es para amarilla arriba no puede Lua Lua eh ya está flojito Lua ya tiene Moncini gira Moncini gira Moncini se viene el Chesena nos salvamos eh nos salvamos tiro de Moncini cerca la pena eh quita el palo derecho de Castells eh va a sacar el uno arriba Hiraola gana Hiraola viene Hiraola la tiene Dico la bota con Tanane Tanane que lo ve bien Lua 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 que la tiene eh con campo libre Lua 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 que engancha es un golazo de Lua 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 tapó el arquero tapó el arquero tremendo en enganche Lua lo dejó desairado el defensor así está el primero de Richendo Fede eh tremenda jugada de Lua Lua así que vamos eh lo va a tirar nuevamente Bura Bura que busca la cabecita de Tanane se la sacan del buche le queda a Belen que va a hacer Belen Belen que gira Belen que le da bomba lo tapa la Belen la tiene Bura que hace Bura la jugada con Sor Westin se viene Sor Westin tapaleale no tenía Sor Westin tirando bomba Fede si Sor Westin quedó ahí para darle no lo dudó y viene el arquero eh vamos con la pelota parada eh lo va a tirar Bura la maneja bien ahí está el Vichenza buen centro para Bura le queda a Belen tapaleale abajo el tiro de Belen salió débil eh debutando Belen eh si no me equivoco creo que si eh roa bien Brigenti y va Dico Brigenti la juguera linda para Dico y Dico que haces Dico tapale al arquero apoyese la tiene Dico gira Dico vamos Dico tenes bomba se viene Dico nuevamente le pega a Bura le pega a Bura le pega a Lua Lua le pega a Lua Lua Marilungo va a cortar Sor Westin mete uy la ola Belen era ah Belen uy bueno no partió Belen ahí la tiene Brienza nah Fer no Fer Fer dos patadas tremendas que estábamos en estado de Hany nooo me olvidé que el Hany estaba molestado le pide perdón al árbitro no lo toque eso uuuu me olvidé que estaba molestado el Hany se chocó con mis tapones bueno tira el centro Carbonero encima tenemos uno menos eh ahora se viene Brigenti y tenemos una contra Fede y va Dico y va Dico y va Dico y es buena es buena para Dico lo corta Crunchy y Leali hace tiempo Leali canchete Leali Brigenti uy pasó y va March y va March y va March y lo tiene y va Dico y pique Dico vamos Dico no llega Dico Fede no llegó ahora tienes Eduardo cortalo Belen ay cortalo Belen que se nos vienden eh se nos vienden Che Sen ahora uu no salgas no salgas quedate con la marca la Ritano no miren el gol que hace el Che Sena inmarcable el jugador del Che Sena pero miren el gol que hace como cabecea no se puede creer no se puede creer pero miren eh miren como que le pego con el hombro le pego no a nosotros los más nos hacen goles así increíble increíble eh se lo cerra la derrotas parcial en el ago del Che Sena vamos Tanane vamos Tanane Tanane goal golazo gool goolazo amigos si señor apareció Tanane vamos golazo número 24 no lo puede creer Leali que se había tapado todo en la ultima amigos IN YOUR FACE lo dice Tanane la bomba de Tanane amigos sacala le dijo Tanane estaba re caliente al arbitro se lo gritó al gol Tanane un remate tremendo se moría el partido Fede y llegamos al empate gran gol de Tanane bueno por lo menos no terminamos con el sabor amargo de la derrota vamos hay que aguantarlo Fede hay que aguantarlo termina el partido se festeja como una victoria recordemos que jugamos contra el tercero de la tabla la verdad que si y con un hombre menos la verdad que bueno el partido de Vicenza fue muy bueno hay que decirlo a pesar del jugador Menno hizo un buen partido el Chesera llegó dos veces al arco el gol increíble el gol que hacen es de otro planeta y la bola de las figuras del partido en un 7 y esto es flipante la verdad no se puede creer el partido que empatamos así que bueno estos son los resultados de la jornada número 7 y así queda la tabla el Vicenza que aparece 18 en la tabla con 7 puntos ya nos estamos alejando mucho creo que sería el medio de la tabla y si hay que empezar a sumar a 3 César eh la verdad que si se nos van si no me escapan puntos por ahí en partidos que podríamos ganarlos pero bueno eh es fútbol como vos decís y y a veces se dan de esta manera los partidos así que vamos eh a intentar ganar el próximo partido vamos contra quien jugaremos la próxima jornada la próxima jornada por copa eh por copa frente al Torino uy dios mio atención y enfrentamos a uno de primera partido de ida señores ronda 2 de la copa de Italia enfrentamos al Torino que viene medio mal también en la serie A pero esto ya es cosa seria eh pero hay que tener cuidado eh así que vamos contra el Torino comienza el partido señores toca Dico Moregán y comienza nomas la ronda 2 partido de ida copa de Italia y vamos enfrentamos al Torino un equipo de primera que hizo Egan pidió el cambio Egan se emocionó Egan eh le tiró Egan Martínez Martínez Lick la recuperó Dico el pase para Lua Lua Corran Zen Dico que le queda Dico ohhh tapó el arquero el arquero el arquero es un tal King no se quien será eh tapó el arquero del Torino y cortó bien ahí King y menos mal es Hasni es Vecilio se choca los jugadores de él Vincenza la tiene Egan Egan que aceleró se viene Gaaaaaah desviado el tiro de Egan amigos que viene de travesaños de Egan tiene una bomba tremenda eh pasó otra vez enra de ese ángulo ese arco Kim Sion Shiu el arquero, ay, 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 estos arqueros de Konami Sí, nos vamos a llamar Kim Vamos, eh Son las más fáciles, la tiene Quagliari Tiene Brighenti El pase de Vecilio, eh, Vecilio para Brighenti Que bien que está jugando luchanza, se viene Brighenti Y tapó Kim Impresionante el arquero del Torino Tapando César Otra vez Brighenti, eh, está jugando un partidazo La tirada por izquierda, vamos, me ganó ahora Y gan Buah, la pelota Que sacó Kim César Impresionante La sacó Kim, es corner Es corner y lo va a hacer Mura Y se viene con todo Se viene con todo El Vincenza Al centro, le quedó a Kim Buah La lucha de los Kim, eh La agarró medio feo Kim Feo de primera ahí Ahí llegó ahí, tampoco Va a conectar el disparo Y va a sacar Kim Va a sacar Kim Va a sacar Kim El centro para el disco Cortito el centro Va a llegar Kim No, llegó a Mauri primero La tiene Mauri ¿Qué? Hace a Mauri Se complicaba ahí a Mauri parecía Salió bien ahora Coalia Lela Que hizo por Lela Sor Westin Sor Westin para Ebecilio Falta 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 Si Falta Un travesilio Y es para Mauri Tenía la bomba Y Ebecilio Lo cortaron ahí Y tenemos un tiro libre Espectacular Fede Impresionante El tiro libre Le va a pegar Mura Le va a pegar Mura César Vamos, eh Vamos Burita Corremelo a Dico de ahí Vamos Burita, eh Le va a pegar Mura Mura Otra vez Agio No se puede creer Pegó en el ángulo César Impresionante El tiro libre de Bura Pensé que se iba, eh Lejos Tremendo El zapatazo de Bura Acá se está el primero, eh Martínez Bien Bura Bura que llegó La tiene Gant Pico Bura Por este lado No lo vieron El Gant Que le pega Kik Lo vamos a soñar A Kik Kik Dicen Otra vez La tapa Kik Y pica la pelota Cerca del palo Increíble Increíble La tapa del arquero Del Torino Que ya es La figura del partido Sin duda Sin duda, eh El centro de Bura Iraola Cabeció un poco Torcí Iraola Marcado estaba Gano siempre Iraola, eh Las pelotas paradas Y va el primer Primer tiempo César Un primer tiempo Tremendo De terminar Cero a cero Creo que Kik Va a tener Un 8 O 50 Fácil De valoración, eh 10 tiros Contra ninguno Del Torino Se veía ahí Recién En la pantalla Bien ahí Luba Luba Le quedó A Dico La última Dico Que lo cortó Le quedó A Ebecilio Ebecilio ¿Qué vas a hacer? Ojo Ebecilio 11 tiros Uno más Se animó Ebecilio Ahí Terminado El primer tiempo Está bien, eh Estamos bien, eh Falta el golpe Fede nomás 11 tiros 6 al arco Primer tiempo, eh Primer tiempo, señores La verdad que El Torino poco y nada Mostró, eh No parece de Serie A el Torino, eh Por el momento parece Es el Vincenzo El de Serie A Y el Torino en la Serie B Vamos, el segundo tiempo Hay que hacer los goles, Fede Vamos Martínez Para Maury Bien ahí Buro ahora Para Dico Pes Luba Kim Otra vez Que levanta los puños Dice Vamos Tranquilo que estoy yo Una máquina Y una parada más Para Kim César Una máquina Si Ryan era una máquina Entonces Kim ¿Qué le queda a Kim, eh? Si, la verdad que Interesantísimo Kim En caso de tener una ascenza Sería ideal, eh ¡Uy, rico! Corner, eh Corner otra vez No sé si fue corner Me parece que no No, se ha quedado Creo que se ha quedado Kim tremendo El arquero del Torino, eh Kim Seung-Yu Señores Tomen nota, amigos, eh No sé si será compañero de Kim En Corea del Sur, eh No sé si será en Corea del Sur Puede ser, eh La tiene Egan Egan Cabe ir ahora No lo vieron Sigue Egan Tapó Kim otra vez Tapó Kim otra vez Presionaba a Gura La tiene Mauri El pase para Apoyan Ha Paulo Es Hasni ¿Qué? Tapó Kim tremendo Quería sorprender el Hasni Y la recuperaba Lua Lua No podía Cómo se está salvando El Torino, César Buen partido, eh Falta el Hasni Llegué tarde ahí Y lo sacan al Caduri Que no hizo poco y nada En este partido Igual que en todo el Torino, eh Sor West Tiene el pase largo Para Gura Lo mató Y se viene Campbell, eh Lo mató Se viene Campbell Quiero verlo ratito a Campbell En acción Vamos Tirate el cansancio Lo saco sin dudar Sin dudar Sin dudar lo saco Uy, está muerto Gura Está muerto Diego Está muerto todos Gura Gura por Tanane Por Tanane Y sale Gann Entra a marcha Ahí está, dale Ponemos gente fresca A ver si podemos conseguir Un tanto, Fred Vamos, vamos Vamos, hay que anotar Un golesito Sería importante Ir en ventaja Al partido de vuelta Vamos Saca Kim Recordamos Este partido de día Sí Estamos jugando Como locales Vamos, marcha March 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 La primera que toca Gool De Vicenza Kim que se quedó parado Ni la vio Tremendo tiro de bar Vemos la reacción de Kim, eh No la vio No la vio, dice ¿Dónde está la pelota? Dice Kim Abrí los ojos Le dice el defensor Venía tapando todo Kim Impresionante La bomba de March, eh Recién ingresado La primera que toca Kim estaba cansado Ya de sacar tantas pelotas Recién mantró March fresco Ahí con la bomba No le dio tiempo Para tapar Semejante bombazo De March Impresionante, eh Miren, miren esta bomba Tremendo gol de March, amigos No, la reacción De Kim Impresionante Si quedó parado Kim Hacía rato No, no, el arquero del pez Quedando separado Así Y pone el 1-0 El Vicenza Más que merecido Ya a esta altura El 1-0 Decíamos, eh Había que anotar un gol Para ir tranquilos A la vuelta Así que viene Llega en un momento clave El gol de March Y están frescos Los jugadores Adelante El Vicenza La recuperó Camel sin falta Y se viene Vecilio Y pícame Camel Pícame Camel Va para Camel Centro No, Camel Giró Tapoquín Camel No Gol 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 Del Vicenza Ahora si El costarricense Campbell Dice que el Vicenza Gana 2-0 Y las dos Los dos que entran En este segundo tiempo Convirtieron Primera pilota Que tocan ambos Los goles Estaban en el banco El primero del match Ahora Campbell Bien, Campbell También la primera Que toca Buen desmarque Buen giro Ahí El enganche Tremendo Y patea King que da rebote Ya King que no da más Encima con el solo En contra Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer La llave del gol Estaban en el banco Increíble Impresionante Los recién ingresados Clava en un 2-0 Tremendo Bienvenido Exilio Bien Falta que Falta el gol De De Tanane De Tanane Que todavía no la agarró Ojo Aquí de Campbell Sánchez La recupera Bien Campbell Impresionante Campbell hizo más Que el uva-luva La diferencia que hay Con los recién ingresados Es impresionante La tiene Campbell No lo paran a Campbell Sigue Campbell Sigue Campbell Campbell Pase atrás Iba para Tanane Que era la primera Que tocaba La tiene Kim Kim ¿Quién me conchó? ¡Quién! ¡Tapó Kim! Ay, qué increíble Tremenda parada El número 12 Ya nada más Se queda tendido En el campo ¡Qué impresionante! Vas a tirar el centro Tanane Olímpico Tanane Sí, verdad Baja que lo vengo Tanane Lo voy a tirar Tanane No, no, no Hay que intentar liquidarlo Hay que intentar liquidarlo Y ahora Hay que liquidar la serie Vamos El centro Campbell que no llegaba Le queda aquí ¡Kim! Bueno Con la defensa Sentí a March Que adivinó Que salía para ese lado ¡March! ¡March! ¡Gol! 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 ¡Golazo de March Le ilustran los motines Tanane Doblete de March César Y si no me equivoco Es la segunda Que toca La segunda Pero Habíamos el bombazo De Kim Lo dejó bombado Ahí el defensor Y miren March Y miren March Adivinaba Que iba a salir Para ahí Logan metea Se saca la marca Encima Y la cruza El segundo palo De tres dedos De zurda Es para guardarlo Es para guardar Este gol Tremendo Y si no guarda El de Kim Que se quedaba parado Impresionante Gol de March Dos tiros Dos goles Mira el de Kim Si pasaba el de Kim Lo dejó tonto El defensor Tremendo Tres a cero Seisas Y está casi liquidada La serie Podríamos decir Victoria espectacular Amigos Gran victoria Del Vicenza Ante un equipo Buah Miren los disparos Y los que fueron Al arco El Torino No llegó Al arco En todo el partido No pasó Metad de cancha A veces el Torino 23 disparos 14 al arco Tres goles Le hicimos Precio Le hicimos Precio al Torino La verdad que Diez paradas Diez paradas Para Kim Que se lleva Un 7 Y los demás Todos Por debajo Del 6 Camden La figura Del partido Que entró En el segundo tiempo Igual que March Un 7 Cada uno Hay Luba Luba Impresionante Se lo está jugando Luba 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 5.5 Pero bueno Lo corriente que ganó El Vicenza Importantísima victoria 3 a 0 La verdad que Una buena ventaja Para afrontar El partido de vuelta La verdad que sí Ahí vemos los otros resultados De la ronda Número 2 Ya empiezan a pasarlo Más fuerte La verdad que sí La verdad que sí Mirá No Pará Pará Por nuestra llave ¿Quién seguía? El Inter ¿No? Perdió de local Perdió de local El Inter Ante el Pescara 2 a 0 Ahí estamos 2 a 0 Ante el Pescara Otro batacazo Fede Sí señor Estoy viendo los otros resultados Más o menos Lo que se preveía En los demás El Atalanta Le ganó al Cagliari Que también es de primera 3 a 0 Le ganó Así que No pero la derrota del Inter Por el momento es opresiva Y lo demás más o menos Bueno el Parma Mató con el Libor ¿No? Sí Así que Esos serían los resultados De la Team Cup Ahí vemos El ¿Cómo quedó el El cuadro El cuadro por el momento Como decía César Nos toga contra el Inter Pero perdió El partido de ida Hay que ver si lo da vuelta Frente al Delfino Pescara Y si no jugaremos Frente al Delfino Pescara Si todo sigue así Sería bueno Y por el otro lado Iría Atalanta Con una ventaja importante Frente al Cagliari Enfrentando al Lápoli Que creo que ganó También ampliamente Su partido de ida Sí sí Así que Así que bueno amigos Hasta acá llegamos En este video Nos despedimos Con una gran victoria Frente al Torino Excelente Y bueno Como siempre digo Si les gustó Denle me gusta Comenten Cualquier sugerencia Que tengan Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente capítulo De Liga Master En PES 2015 Con el Vichenza Calcio Un saludo a todos Adiós Adiós